¿Qué onda? Bienvenido otra vez. Bueno, hoy te vengo a hablar sobre una nueva película animada que acaba de salir y que fue muy esperada durante todo el año. Te estoy hablando de Los Minions. Este video contiene spoilers, ya que te hablaré sobre lo que me gustó de esta película, lo que no me gustó, lo que me gustó de su historia, lo que no me gustó tanto, y también de sus personajes, hasta del doblaje. Así que si no la has visto y no te quieres enterar de nada, te recomiendo que no lo veas. Pero si la vas a ver y te interesa, si vale la pena verla, queda activa este video. Bueno, dicho esto, podemos empezar. Primero hablemos un poco con respecto a esta película, los personajes principales, Los Minions. Bueno, como sabrán, estos personajes vienen de la franquicia de las otras películas que fue mi villano favorito. Y estos personajes han causado gran revuelo con respecto con toda la sociedad. Todos aman a estos personajes, ya que son tiernos, graciosos, amigables, muy bonitos y muy padres. Ya que estos personajes, en conjunto con Gru y con las niñas, hacen un equipo perfecto de pura comedia, de escenas súper chistosas, súper entretenidas. Es lo padre de las películas de mi villano favorito. Pero en las películas en individual de Minions con respecto a esta, no me convenció, no me gustó. Y les diré por qué. Al momento que empezaron a realizar esta película, se concentraron en exceso, en que sabían que los Minions eran graciosos, amigables y tiernos. Entonces, forzaron la película y la atascaron de escenas que forzaran a hacer el público reír. O sea, no provocar la risa como tal, sino forzarlos a que estuvieran completamente en risa. Y eso está súper chido, pero sabiéndolo manejar bien. Ya que lamentablemente, como lo llenan de tanta comedia y forzan las escenas para provocar comedia y ponen, por ejemplo, que los están persiguiendo y de repente uno se cae o se pone una ropa chistosa. Una vez está chido, dos veces, pues, todavía te ríes, pero tres o más, ya dices, no, pues, ¿qué hago? Te ponen hasta en una situación hasta incómoda porque ya no sabes si reír o no, porque ya viste la escena una y otra vez. Y algunas escenas hasta se parecen con las de mi villano favorito, que ni con las que nos daban risa. Ahora hablemos con respecto a los personajes antagónicos de esta historia y estoy hablando de la pareja de Scarlet Overkill y Herb Overkill. Con respecto a estos personajes, está padre, llevan una comedia mucho más diferente y más relajada. Y también saben combinar muy bien las dos personalidades de los personajes, ya que Scarlet Overkill es un poco controladora, explosiva, su manera de ser. Pero, por ejemplo, Herb es relajado, muy a la onda Beatles de esa época. Entonces también está muy padre que hayan hecho estos dos nuevos personajes. Lo que sí no me gustó de estos dos personajes, pero independientemente de ellos, fue el doblaje, ya que yo la vi en el doblaje latinoamericano de esta película. Pero lamentablemente los cantantes que hicieron las voces para estos dos personajes no los supieron llevar del todo bien. Y estoy hablando de Thalía y de Ricky Martin. De quien me sorprendió de verdad fue de Ricky Martin, ya que él se había encargado de hacer la voz de Hércules. La voz insiste que yo pertenezco ahí. En ese doblaje estuvo perfecto, le dio la esencia que necesitaba Hércules. Y hasta te creías, o sea, de verdad sentías que era Hércules quien hablaba, y era el que cantaba y todo. Pero aquí a la personalidad que le intentó dar con su voz a Ricky Martin a Herb, no me convenció. Hay escenas en las que utilizan a Herb, y si están muy chistosas, su voz tipo Grudy, como de los años 80, 70, o sea, sí lo sabe llevar. Pero no le dio la esencia cómica, le faltó algo, un plus, que fuera que dijera, no manches, le salió súper padre y supo llevar bien las escenas, pero lamentablemente no es así. Con respecto a Talia también sentí su voz muy, muy exagerada. No sentían el personaje del todo, como que no, no, no transmiten la esencia para que te creas que de verdad ese cantante, esa persona, se mete directamente al personaje que está dando su voz. Y ese personaje se convierte que de verdad sientes que está hablando ese personaje. Que esa es la esencia que necesita una película animada, el doblaje que sea muy bueno. Un punto a favor que también me gustó mucho, pero que lamentablemente no le dieron mucho peso, fue la familia Nelson. ¡Ay, Walter, mira! Estos adorables engendros también van a Orlando. Que son la familia que sale al principio cuando recogen a los Minions y los llevan a Orlando. Estas escenas me fascinaron, estuvieron súper padres, súper cómicas, fueron muy pocas, pero las supieron manejar muy bien. Desde el modo como convive una familia y le dieron el giro para parecer que era una familia normal, y de repente se convierten en villanos disfrazados como familia normal. Entonces ese es un punto a favor con respecto a esta película, pero lamentablemente a mí me gustó más que en lugar de Scarlett Overkill o Nelson Overkill, hubieran sido personajes más importantes de esta familia. Lamentablemente con esta película no puedo decir muchas cosas buenas, ya que yo tenía unas grandes expectativas, yo soy gran fan de las películas de mi villano favorito, me fascinan. Pero lamentablemente en esta película no cumplieron, no dieron las expectativas necesarias. Algo que de verdad a mí nunca me había pasado, pero se los juro, es dormirme en una función. De verdad, odio cuando algún familiar que está conmigo, alguna persona que está viendo la misma película que yo se duerme. Y lamentablemente ahora esa persona fui yo, me quedé dormido, lo que nunca me había pasado, de verdad me quedé dormido. Y lo chistoso fue que me quedé dormido en una parte supuestamente cumbre, pero me desperté justamente cuando sale Gru. Entonces necesita esta franquicia la combinación entre Gru, las niñas y los Minions para causar la comedia que necesitan, el impacto para la gente. Claro, desde mi punto de vista. En conclusión, esta película es medianamente buena. La verdad, no la recomiendo mucho si eres muy fan de los Minions y de mi villano favorito, porque puede que no cumpla tus expectativas. O puede que sí, o puede que tú que me estás viendo si de verdad te gustó. Y claro, por supuesto, yo respeto tu opinión. Pero bueno, eso fue todo por el video, espero que te haya gustado. Si Eduardo lo hizo, por favor te encargaré un pulgar arriba, que te suscribas a mi canal. Si no lo has hecho, si ya lo hiciste, te felicito muy bien por ti. También abajo está la cajita de comentarios para que vayas y me pongas tu comentario con respecto a esta película, si a ti te gustó, si no te gustó y me des tu opinión. Me interesa saberla. También no olvides de visitar la cajita de descripción y aquí te estoy poniendo mis redes sociales. En Twitter publico durante la semana los diferentes trailers que salen y te pongo los mejores. Soy Víctor Lugo y gracias por escuchar.